Nuevo Centro ahora es más grande, con más emociones, más nuevo, y así te hace sentir. Nuevos para crecer, nuevos para soñar. Vení a vivir nuevas e increíbles emociones en la Navidad Mágica de Nuevo Centro. Más marcas nacionales e internacionales, más estacionamientos, más emociones. Nuevo Centro, el shopping que nunca deja de ser nuevo.